¿Qué es el flow? Otro aspecto es el flow y esto viene de Michael Chisek-Michai y la traducción sería un estado de flujo. Chisek-Michai nos dice que el flow, el estado de flujo, es ese estado mental en el cual una persona está completamente inmersa en lo que hace y cuáles son las características de esas actividades en las que nos perdemos básicamente y perdemos la noción del tiempo. Las características de las actividades del flow es que es retador pero es alcanzable, requiere de nuestras capacidades cognitivas pero no está más allá de lo que nosotros podemos dar, requiere un alto sentido de concentración, lo hacemos en actividades que generan recompensa. Uno puede decir yo me puedo perder y se me puede ir todo el día y no darme cuenta que he visto Netflix o que he hecho algo de ese estilo pero eso no requiere, eso no genera ningún tipo de recompensa al final del día. Entonces el flow se consigue cuando tenemos, cuando estamos asociados con recompensas y con la consecución de objetivos. Hay un sentimiento de serenidad, no se siente el paso del tiempo y hay atención en el momento presente. El flow se ha estudiado cuando un músico está tocando una pieza musical y se le olvida la noción del tiempo, cuando un artista está pintando un cuadro, cuando un deportista está en una maratón o está en una carrera o está en lo que sea la disciplina que hace, cuando un escritor escribe un libro o yo dando esta clase realmente se me pierde la noción del tiempo cuando hablo de un tema que conozco y me es interesante. Ese es el estado de flujo y ha sido altamente estudiado en diferentes disciplinas y se le han encontrado interconexiones con diferentes actividades. ¿Dónde encontramos el flujo? Aquí tenemos en este eje el desafío porque el flujo es algo que nos desafía en conseguir objetivos y aquí tenemos las habilidades. Cuando tenemos un alto uso, cuando estamos desafiados y estamos utilizando todas nuestras habilidades, acá estamos en ese pedazo de flujo. Ese es el estado de flujo y cómo identificarlo. Pongan atención en las actividades diarias que realizan. ¿Cuáles son esas actividades en las que pueden perder la noción del tiempo? ¿Cuáles son los momentos o las actividades donde ustedes prestan mayor atención? En la que ponen atención naturalmente y no les cuesta trabajo concentrarse. En los momentos en que están haciendo algo que no quisieran estar haciendo, ¿dónde está su cabeza? ¿Qué quisieran estar haciendo? ¿Haciendo un deporte, realizando algún hobby, trabajando en otra cosa que les guste más? Y el momento de flujo también se identifica porque no hay una división entre trabajo y tiempo libre. Cuando su trabajo hace parte de las cosas que uno disfruta, está en un momento de flujo. Cuando uno puede decir, puedo pasar el fin de semana leyendo o trabajando sobre este tema, que hace parte de mis actividades laborales, pero lo disfruto lo suficiente como para no sentir que es una carga adicional. Ahí se encuentra el flujo. Una actividad que es muy sencilla, realmente requiere un esfuerzo relativamente muy bajo y que tiene una correlación muy alta y positiva con la felicidad, es ser agradecido. Agradecer aumenta las emociones positivas, ayuda a reconocer elementos que son pequeños y que parecieran insignificantes y que no les damos significancia. Agradecer no solamente por los aspectos macro en la vida, de que tenemos una casa, la familia, nuestra pareja, nuestro círculo de amigos, pero agradecer la oportunidad que tenemos de aprender algo nuevo, agradecer la posibilidad de tomarse la taza de café que tanto nos gusta o la posibilidad de agradecer por la naturaleza, por el canto de los pájaros. Agradecer en lo más minúsculo es uno de los aspectos que nos hace más felices. Agradecer promueve conductas morales, es una forma de construir relaciones afectivas cuando uno es agradecido con los demás por su tiempo, por su cariño, por escucharlo. Eso también permite fortalecer las relaciones afectivas, que es otro pedazo que entra en interacción con nuestra felicidad. Agradecer disminuye las comparaciones. Cuando nosotros hacemos comparaciones, usualmente las hacemos hacia arriba. Nos comparamos con lo que no tenemos, nos comparamos en nuestro aspecto físico, o en habilidades, o en dinero, o en lo que sea. Cuando uno agradece, el punto de comparación es hacia abajo. Entonces uno no está haciendo comparaciones hacia arriba, sino que está agradeciendo por lo que ya tiene. Y agradecer es incompatible con emociones negativas. Cuando uno está en un estado de agradecimiento, uno no está sintiendo ni rabia, ni ira, ni coraje. Entonces, estar en ese estado de agradecimiento ayuda a esa felicidad y esa calma interna que está tan asociada a la felicidad. La amabilidad también está asociada con la felicidad. Ayudar a los demás de una forma generosa a través de los actos aleatorios de amabilidad, por ejemplo, ser amable todos los días con las personas que uno convive. Y si uno es amable, los demás responden de manera amable, lo que hace que se genere en un círculo virtuoso, donde nos tratamos todos amablemente y somos generosos con los demás. Sean ustedes mismos amables, rodeense con personas amables y volvamos a otro de los aspectos que veíamos en una de las clases pasadas. Inviertan dinero en los demás, gasten recursos en los demás, en hacer invitación a sus seres queridos, a su pareja, gástese ese centavito en cultivar relaciones. Esa es una forma en la que es muy efectivo utilizar el dinero. ¡Gracias!